Y los que lloran gustan, los pequeños sentientes del águila real Y ya que toco el elefante no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos micos Hola Beto Hola ¿Cómo estás? Eh, pues bien, ¿qué haciendo? Bien, pero Beto me, pero Beli me dijo que todavía usa español ¿Qué? ¡Sí! ¡Usa pañal! No es pañal ¿Ya estás bien grandote? Es calzoncito entrenador de voz light ¡Eh, niñita! ¡Eh, niñita! ¡Eh, niñita! ¿Ya, eh? ¡Ya! Beto es niña Beto es niña ¡Eh, niñita! ¡No! ¡Eh, niñita! ¡Mira! ¿Ya estás bien grandote? ¿Y qué? Es más, se me antoja un biberón ¿Así o no? Así como que con chocolatito ¡Ah! Es más, cárgame Ya estás bien grande Estás bien chiflado ¡Ay, cárgame! ¿Me cargas? No ¡Ándale, arrúyame! ¿Me caigo? A mí como cuando estaba chiquito Como cuando era una semilla de melón ¡No! ¡Cabeza de melón! ¡Bien! ¡Aplausos fuerte! ¡Bravo! Y ahora sí, no te vayas, mi amor Porque ahora vienen las otras dos chiquillas Que también participaron En este concurso Pásenle, chaparritas Vénganse Y ya son Mónica Paola Garza Gómez Frida Sofía Ramos Garza Y Victoria Patricia Garza Rodríguez Hay una coincidencia, Beli ¿Así? Las tres son de apellido Garza Las tres ¡Wow! Oigan, chaparritas Bueno Esto fue un cáliz O sea, fue nada más Para que vengan Se ambienten con el estudio Con las cámaras Con el productor Los camarógrafos Con el cabecita de melón Que es tremendo, ¿verdad? Los de arriba Los de abajo ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno No se va a calificar Esto quiere decir Que las tres Van a pasar A la siguiente etapa Pero ahora sí, chiquillas Bien abusadas Porque en esta etapa Ahora sí se va a calificar Muy bien El baile El canto Y la actuación Ustedes sigan viendo Los programas Y chequen Cómo hablo Cómo me muevo Cómo regaño A mi cabecita de melón Prepárense su sketch Bien bonito Que les ayuden en su casa Sus mamis Sus tías Sus primas Y las vamos a esperar Para la siguiente ronda A las tres ¿Están listas? Y quiero que les damos Un aplauso fuerte Porque no es sencillo Venir a pararse A la televisión Y actuar con el cabeza de melón Y continuamos Con el show de Beli Y Beto Oye Beto Sonidito Véngase ¿Quién sigue aquí? Y ya regresamos Y ya estamos listos Para bailar el Chuchuá ¿Listo cabecita de melón? ¿Listos muchachos? Listo Listo Muy bien Muy bien Vamos a irnos Un poquito para atrás Un poquito Y viene la música Oye Beli Beli Este programa Fue un día bien Bien mexicano Bien mexicano Porque estamos celebrando La independencia De México De México ¿Listos? Chuchuá ¡Echale chamaco! ¡Atención! ¡Sí señor! Chuchuá Compañía Brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Pañía, brazo estrendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo estrendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo estrendido Puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, pompa hacia atrás Chuchuá, 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 guá guá, chuchuá, 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 guá guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, pompa hacia atrás Pies de pingüino Chuchuá, 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 guá guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, pompa para atrás Piense pingüino ¡Tengo acueras! Chuchuá, 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 guá 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 Chuchuá, 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 chuchuá ¡Quieres aplausos fuerte! ¡Bien! Chuchuá, chuchuá Chuchuá, 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 chuchuá El de Beli o el de Beto ¿Cómo ves, chiquillo? ¡Órale, está super chido! Por 6.500 pesos Así que llame, miren, este es el vestuario de las niñas Y este es el de los niños Y este es el de mi cabecita de melón Llame, mamás Porque solamente va a haber 10 lugares por salón O sea, nada más nos quedan 10 Así que empiece a llamar Usted contrate para que tenga una fiesta bien chida y bonita Oigan, y si quieren todo el show completo Bueno, pues marquen al 8 3 7 5 20 83 Para que contraten el show en una fiesta De una casa, de un salón, de un jardín de niños Donde ustedes quieran Llame y contrate Oye, Beto Y todas las chavas que quieran participar como las boomers Manden su solicitud con fotografía a cualquiera de los salones Para que vengan al programa así como Ale Que acaba de llegar a la niña de la escuela La verdad, la verdad Y ahí en el salón pueden conseguir todos los souvenirs Los CD, las camisetas, los cuadernos de iluminar Las alcancías, los muñecos Todo, todo, todo Todo el show de Beli Y Beto Beli, quiero mandar un saludo A todos los A quién Todos los que estudian en la escuela de Meñique Porque bailan el chuchuá Cuando salen a Educación Física Ellos todos bailan el chuchuá ¿En dónde? En la escuela de Meñique En la escuela Mariano Escobedo ¿En serio? Te lo juro, te lo juro Cuando salen a dónde Cuando salen a hacer deporte Salen todos A Educación Física ¿En serio? Ay, pues les mando un beso Y un abrazo Oye, graba los botón Para que los Para sacarlos en la peli Ay, un saludo para todos los niños de la escuela Mariano Escobedo Mariano Escobedo ¿De dónde? ¿De Guadalupe? ¿De Guadalupe? ¿De Guadalupe? ¿Cómo no? Y le damos las gracias a Evolución Cero Por haber venido aquí con nosotros También a Gasparín ¿Cómo no? Gracias Oye Y por supuesto A mi querido Juan Salinas Que se encarga de mi peinado Mi maquillaje No estaba cerrado Es que no me vieron Cómo llegué, muchachos Pero Juanito me peina Y me maquilla Y también tiene su ballet Que es el de Evolución Cero Que nos hicieron el favor De estar aquí con nosotros Aquí en el show de Beli y Beto Gracias Así, Beli Y a Beto Y a todos los muchachos Gracias, Multimedios Gracias por su invitación 8031-3466 Isidro Un saludo muy especial Para Isidro Tellez Para Ciénaga de Flores Un beso para todos ustedes Para toda la República Que nos están viendo Gracias otra vez Gracias a Botoncito y a Mejique Y a los A Chisquín Y a Evolución Cero Vámonos Vámonos Nos gustaría Brindarles el corazón Vivir la vida De emoción De emoción en emoción ¡Suscríbete! 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 ¡ 성 a mis amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Goplin presentó!